Otro temita para ustedes, dice así, rumbo al sur. A la gente nueva que está aquí, de este bello recinto. ¡Ay, ay, ay! Me voy en ese tren, me va con rumbo al sur y quiero que esta noche tú me des mi despedida. Muy pronto volveré, primeramente Dios, que sea mejor tu suerte, pedacito de mi vida. Llegando a la estación del pueblo donde voy, te mando un telegrama pa' que sepa mi destino. También la dirección y el calle donde estoy, así nos escribimos antes y a cada domingo. jamás me vayas a olvidar, así me tardo yo en volver. El día que vuelva por aquí, si voy para otras tierras, también te llevaré. Así señor, que vas conmigo mujer. ¡Que viva el grupo solidario! ¡Abrázate de mí y vuélveme a besar para llevar recuerdos en mi pecho bien grabado! Me marcho muy feliz, llevando tu valor en tus besos, saboreando entre mis labios jamás me vayas a olvidar si me tardo yo en volver el día que vuelva por aquí si voy para otras tierras también te llevaré ¡Sí, señor! ¡Gracias!